Y vuelvo al tema de Andy Díaz, porque evidentemente por ahí hay algunos comentarios. ¿Qué le pasó? No ha pasado nada. Hay una cosa en las grandes lías que se llama lista restringida, que es necesario hacerlo cuando el jugador no está lesionado, porque no se puede fingir una lesión, y el equipo necesita a un jugador por él. Entonces, no busquemos más allá de la noticia, el titular que vende, sin salario, etc. Tranquilos todos, aquí se respeta mucho, como lo respetamos nosotros ustedes, ustedes no respetan a nosotros, respetamos aún más al pelotero, porque siempre les he dicho, con su trabajo y con su sudor, y muchísimas veces, aunque están paseos abajo de techo, porque tampoco te puedo poner que están abajo del sol el día entero, ni tú ni Randy, no están abajo del sol. Pero en serio, el pelotero se llama su dinero bajo el sol, y eso es respetable, igual que un agricultor, y que todo el mundo. Deja explicar rápido en qué consiste esta lista de restringidos, porque mucha gente habla de lista de restringidos y no saben verdaderamente ni lo que es. La lista de restringidos es un recurso, un recurso en el que tienen los equipos de grandes ligas. Por ejemplo, vamos a partir del punto que esto es un trabajo, eso es lo mismo que usted trabaje en un McDonald's. Es lo mismo lo que es remunerado de otra manera. Ahora, tú vas a tu trabajo y tú le dices a tu jefe. Oye, mira, yo no puedo, me hace falta dos o tres días, tengo un problema X. Tú no tienes algo que esté en la categoría de yo, tú no estás lesionado, tú no tienes tu familia. Tú sabes, no vas a ser papá. Afortunadamente no tienes a nadie en tu familia que haya fallecido. Entonces, es un problema personal. ¿Qué haces? Te dicen, ah, está bien, tómate unos días. Tú sabes, tómate unos días automáticamente. Por supuesto, esos días, a ti yo no te voy a pagar, porque tú no estás trabajando para mí esos días. Tómate unos días. Yo te pongo en esa lista para crear un espacio en el roster para yo poder llamar a alguien para que venga a trabajar por ti esos días. Claro. Ya cuando tú regreses esos días, ese hueco se vuelve a quitar y el que subió por ti o el que le dé la gana al equipo lo baja y te vuelve a ti a insertar. Entonces, hay que ver también muchas veces como que se arma lío donde no existe. Pero bueno, eso es lo que pasó. Y como dice la noticia original, ya tiene un problema, un problema personal, va a tomar unos días. Entonces, esos días automáticamente ya te sacan de rote, te ponen la lista de restringido ya. Y cuando regresa, todo bien.